Los dirigentes de Podemos nunca han ocultado su ánima adversión contra la monarquía. En declaraciones públicas, en mensajes en Twitter o en mítines electorales han arremetido contra la Casa Real y han reclamado un modelo republicano exhibiendo sin ningún rubor la bandera tricolor de la Segunda República. Sin embargo, esa obsesión contra la monarquía no les supuso un impedimento a la hora de prometer lealtad al rey a cambio de hacerse con un sueldo de ministro o de vicepresidente. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente segundo del gobierno y ministro de derechos sociales y agenda 2030, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Sí, sí, han oído bien. Prometía por su conciencia y honor guardar el secreto del Consejo de Ministros, todo el tema de la Constitución y hacerlo con lealtad al rey. Pablo Iglesias, el mismo Pablo Iglesias que en diciembre de 2017 dedicaba estas palabras a nuestra monarquía. En España monarquía es símbolo de corrupción, de imperio, de elecciones amañadas, de sufragio censitario, de límites al desarrollo constitucional y al desarrollo democrático. Monarquía es símbolo en España de que un dictador designe a un borbón como sucesor a título de rey. La monarquía no es algo de lo que ningún español demócrata pueda enorgullecerse. Pero si resultaba paradójico ver a Pablo Iglesias rindiendo pleitesía ante la monarquía, más nos sorprendió ver que hacía lo mismo su compañera Irene Montero. Conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Igualdad, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Con lealtad al rey, Irene Montero, que ha publicado cantidad de mensajes en Twitter arremetiendo contra la monarquía como estos, Felipe no serás rey y todos los borbones a los tiburones. No serás rey que vienen nuestros recortes y serán con guillotina. No serás rey porque hueles demasiado a Franco, a Thatcher, a Friedman y a Chicago Boy y contra vosotros aquí no se rinde nadie. Pero esta furia antimonárquica fue rápidamente disimulada a cambio de entrar a formar parte del gobierno del reino de España. Por lo que se ve, la moqueta, el despacho, el coche oficial y el sueldo de ministros hacen milagros. Pablo Iglesias hasta se puso traje, eso sí, sin corbata y con un pin de un triángulo rojo invertido, que era la marca con la que los nazis marcaban a los presos políticos comunistas, pues ahí se presentó. Pero todos recordamos las cosas que ha llegado a decir. ¿Para qué sirve la monarquía? ¿No sería mucho más sensato elegir a una jefa o a un jefe del Estado cada cierto tiempo elegido por los votos de los ciudadanos? Y esta es una pregunta laica que tiene que ver con la aspiración a un país más moderno y mejor. Ahora Pablo Iglesias, que fue el que abrió el artificial debate sobre la monarquía en España, bueno, y lo hizo para tapar sus escándalos, pues ha visto uno de sus sueños cumplidos. Don Juan Carlos ha abandonado el país y seguramente está ya apuntando hacia el mundo.